...como quiere con Cataluña... ...y si hablan de otros temas... ...y si dan un reconocimiento... ...a la identidad... ...que tiene mucho de mucha gente... ...con la región... ...que no pueden desactivar muchos hijos... ...que no tienen... ...otros años... ...los hijos... ...los hijos tienen que actuar... ...tenen que hacer algo para... ...y bueno, les he dicho... ...la verdad es lo que también... ...el... ...es un poco la oscura... ...no... ...espera que esta... ...seña instituto... ...en hace un tiempo ya... ...y de momento... ...no lo tiene... ...no lo tiene... ...este... ...conflicto nacionalista... ...escribiste... ...el nacionalismo catalán... ...ahora mismo... ...escribiste... ...de este... ...cuartel